Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de Uber cobra mis viajes en dólares y no en mi moneda local. Causas y solución. Uber en sus inicios solo estaba disponible para su país, por lo que el cobro de su traslado será registrado en dicha moneda. Pero luego de su expansión por el mundo, le ha tocado adaptarse a las diferentes monedas de los territorios. Sin embargo, en algunos casos, suele suceder que aún cobra en dólares americanos, cuando esta moneda no es la local. Y déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres conocer acerca de ¿Por qué Uber cobra mis viajes en dólares y no en mi moneda local? Quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿cuál es la razón por la que Uber cambia el tipo de moneda en la que va a cobrar? Y es que Uber tiene una serie de términos y condiciones que le coloca a quienes deseen ser parte de ella, como socioconductores, pero también a los que vayan a usar esta aplicación. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo, ya sea si quieres aprender a utilizarla, como ser conductor, etc. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de los cobros dentro de Uber, ya que en algunas ocasiones este los refleja en dólares cuando esta no es tu moneda local. Y es que una de las opciones que con gran frecuencia ocurre es que el banco central de tu país, por ejemplo en Estados Unidos, es la conocida Reserva Federal. Puede que allí no haya disponibilidad de cambio de divisas y por lo tanto te cobran de manera directa en dólares americanos, y no bajo la moneda de tu país. En realidad, esto ha sido un problema por el que la plataforma de transporte ha dejado de funcionar en determinados países, ya que le es imposible convertir lo recaudado en dólares y beneficiar a los conductores, aunque también se debe a las políticas monetarias dentro de cada territorio. Por lo tanto, el cobro te va a aparecer en dólares, aunque si pagas por electrónica a través de una tarjeta de crédito internacional, se te descuenta en el valor en dólares americanos, mientras que tu cuenta bancaria maneja la moneda local. Entonces la plataforma te cobrará bajo una conversión de mercado negro, ya que la tasa oficial es mucho menor o nula. También puede ser que tu moneda no está registrada en la plataforma de Uber. Y es que déjame decirte que esta es otra de las razones por las que Uber efectúa los cobros en dólares, y no en la moneda local, ya que supongamos que la moneda local de tu país es muy variable, por lo que siempre está subiendo y bajando, y por lo general este tipo de monedas que siempre están en constante devaluación, nunca son admitidas en este tipo de sistema cambiario, ya que a la larga pueden generar problemas de conversión. Y es que déjame decirte que esta solicitud la puedes hacer mediante la propia aplicación, para que de esta manera te reflejen en la aplicación de Uber la moneda local de tu país, siempre y cuando sea compatible. Que de hecho, si no sabes cómo ponerte en contacto con la gente de Uber, en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto, ya sea si quieres contactarlos como cliente o como conductor. ¿Y tú? ¿Pudiste ver por qué Uber cobra tu viaje en dólares? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.